Me preocupa mucho el tema del Parque Naturalia, ya que no se ha especificado en realidad cuáles son las intenciones. Lo que veo es que un área protegida está siendo ya fragmentada con jaulas para alojar a ciertos animales. Prácticamente estamos cayendo nuevamente a un zoológico. Pero recordemos que en el año 2021 una propuesta de Morena en el Congreso Federal fue erradicar los zoológicos. Y ahorita, ¿bajo qué régimen vamos a meter 300 animales, 300 especies de animales en el Parque Naturalia? ¿Estamos violentando la Ley de Vida Silvestre? ¿Estamos violentando la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz? ¿Cómo los vamos a meter? ¿Como unidad de manejo ambiental? ¿Tantas especies, por favor? ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? Ok, es una zona protegida, es un área reservada. Los animales deben de estar sueltos, no cautivos. Por favor, hagamos algo, seamos claros. Me preocupa mucho también cómo al finalizar una administración están llevando a cabo un proyecto que todavía no hay animales, que todavía no hay instrucciones para el personal el cual está trabajando ahí. ¿Qué va a pasar, señores? ¿Qué va a pasar Sociedad Jalapeña con el Parque Naturalia? No estamos para invertir dinero en tonterías como le están haciendo ellos. No estamos para invertir dinero en tonterías como le están haciendo el parque Naturalia. No estamos para invertir dinero en tonterías como le están haciendo un proyecto de